antes de presentarle el pronóstico a detalle le voy a presentar los acumulados registrados gracias a Hanna en los últimos tres días estamos hablando desde el viernes a ahora hasta el día de hoy 28 de julio estos son los acumulados que recibimos de agua en los diferentes municipios en los diferentes sectores de Monterrey y su área metropolitana y en general de Nuevo León el diente ha captado 264 milímetros de acumulado de lluvia en Santa Catarina fueron 256, Montemorelos con 255, las enramadas 249 y la boca con 248 milímetros de acumulado de lluvia y nos vamos a estos otros sectores aquí la captación fue aún mayor por ejemplo San Nicolás 551 milímetros de acumulado de lluvia Guadalupe 551 también milímetros de acumulado de lluvia Cadereyta con 430, Escobedo 414 y el Cerrito 363 fue impresionante la cantidad de lluvia, la cantidad de agua que recibimos en estos días sobre todo el día domingo se dice que el día domingo fue la mayor captación de agua que tuvimos aquí en Monterrey su área metropolitana y llovió esas 24 horas del día domingo lo que llueve en un año aquí en Monterrey imagínense nada más la cantidad de precipitación que recibimos tenemos a continuación las condiciones a detalle lo que nos espera, que es lo que va a pasar en cuanto al pronóstico del tiempo la temperatura actualmente está marcando los 23 grados aquí en el centro de la ciudad el viento a 6 kilómetros por hora tenemos la humedad elevada con el 92% y la presión atmosférica en 1013 milívares la posibilidad de lluvia para hoy aparece nuevamente ojo, no se me confíe esta mañana vamos a descansar un poquito de las precipitaciones pero por la tarde vuelve el pronóstico con un 80% y por la noche un 40% la probabilidad de lluvia nos vamos con temperaturas a detalle esta mañana amanecemos con 21 grados en García, Santa Catarina y San Pedro 22 grados en Guadalupe, Escobedo, Apodaca, Cadereyta, Juárez y Santiago ya los 23 en Monterrey y en San Nicolás para esta jornada se pronostica una condición de cielo completamente cerrada este 80% de probabilidad de lluvia que aparece por la tarde 40 por la noche ya le mencionaba y la temperatura sumamente agradable llegaremos a 27 grados nos olvidamos un poquito de los valores cercanos a los 40 grados al menos para esta semana a las 10 de la noche la temperatura andará rondando en los 25 a las 12 del mediodía el termómetro marcará los 26 grados próximos cuatro días que es lo que nos espera miércoles y jueves todavía el pronóstico de lluvia el día miércoles un 60% el jueves un 50% y para viernes y sábado ya por debajo del 40% la probabilidad de precipitación en cuanto a temperaturas podemos ver como va saliendo el sol va alejándose el pronóstico de lluvia y va subiendo la temperatura entonces tenemos que para mañana miércoles llegaremos a 30 grados el jueves 32, viernes y sábado 33 y hasta 34 grados celsius marcarán las máximas en cuanto a mínimas también irán recuperándose por la mañana entre los 21 y los 24 grados algo importante es que esta mañana se está reportando algo de niebla, neblina así que a manejar con mucha precaución es por tanta humedad que tenemos en el ambiente tenemos a continuación la imagen de radar los remanentes de Hanna aquí claramente se alcanza a apreciar toda esta humedad que llega hacia los estados de Durango hacia el estado de Sinaloa rumbo al Pacífico entonces estas condiciones de lluvia son provocadas de los remanentes de Hanna y de un canal de baja presión que viene también extendido desde el noroeste hasta el centro del país hay otro canal de baja presión que se formó sobre el noreste mexicano favorece el flujo de humedad proveniente del Golfo de México es por ello que continuaremos con probabilidad de precipitación tanto para hoy como para los próximos dos días no hay que dejar por fuera esta zona de inestabilidad que aún mantiene bajo potencial para desarrollo ciclónico estamos hablando de un 10% pero es importante porque en los siguientes días irá agarrando un poquito más de forma este fenómeno se empezará a incorporar un poquito más y probablemente se convierte en el siguiente ciclón tropical de la temporada de momento hay precipitaciones en Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca y Chiapas provocado por el flujo de humedad proveniente del Pacífico aunado también con la onda tropical número 22 que favorece también a lluvias para los estados del oriente del territorio nacional el total de luz solar para esta jornada será de 13 horas con 21 minutos la siguiente fase lunar una hermosa luna llena que cambia el lunes lunes 3 de agosto a las 10 de la mañana con 59 minutos hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo volveremos adelante buenos días ¡Gracias! ¡Gracias!